bienvenidos al canal vamos a preparar una ensaladilla de salmón aunque diríamos de salmones porque está en dos texturas fresco y ahumado venga vamos por partes lo primero que haremos será tomar el salmón fresco le quitamos la piel y lo vamos a cortar en dados eso es venga vamos a hacer como si hiciéramos un tartar pero un poquito más grande cortamos en laditos y así hacemos con todos los trozos de salmón fresco previamente congelado y luego descongelado ya saben bien vamos a ponerlo en un bol y ahí le vamos a añadir las dos salsas la perrins o salsa west estershire y la salsa de soja cucharada y cucharada bueno mientras maceramos el salmón es importante no lo había mostrado pero vamos a hervir los huevos 10 minutos y las papas con la zanahoria el tiempo que lleve vamos a continuar con el proceso de macerar el salmón añadimos las huevos las integramos le vamos a incorporar también la mayonesa eso es y un puntito de salsa kimchi si no tienen le pueden poner siracha piripiri algún picantito que le va fenomenal venga lo vamos a mezclar todo y lo dejaremos macerar pues el tiempo que tardemos en hacer la ensaladilla la ensaladilla es muy sencilla una vez que esté la papa y la zanahoria cocidas las vamos a poner en un bol y las vamos a triturar vamos con el cacharro este simplemente así el bruto perfecto le vamos a picar el huevo los huevos en este caso tres trocitos así más o menos le vamos a añadir el salmón ahumado una vez que tengamos integrado el huevo incorporamos el salmón ahumado lo mezclamos todo bien y por último le pondremos la mayonesa el agua donde hemos servido la patata y la zanahoria el agua con sal así que ahí ya no le ponemos la mayonesa de integrarlo todo por última vez porque ahora ya la vamos a llevar a frío un par de horitas de frío tapamos con papel film y que repose en el frío y a la hora de servirla bueno pues lo que vamos a hacer será emplatarla yo he utilizado un aro pero vamos cada cual lo que quiera tenemos la ensaladilla y le ponemos arriba ese salmón macerado así tan meloso con la mayonesa el kimchi esto está riquísimo ya les digo y hemos concluido podemos disfrutar de esta ensaladilla de salmón nos vemos en el próximo vídeo un saludo y y y y y y y y